A José, ¿qué opino del berrinche de Antonio Brown y el deceso de Dan Reeves? Mira, del primer tema con Antonio Brown, una situación muy curiosa porque hubo reportes cruzados. Muchos decían que el lado de Antonio Brown insiste en que él ha tenido un problema de un tobillo, ha estado lastimado esta temporada, se perdió partidos. Además de los partidos que se perdió por pasado de vivo cuando mintió de que tenía cartilla de vacunación de COVID y no era cierto. Se supone lo que dice el campamento de Antonio Brown es que él ya no estaba en condiciones de seguir jugando ayer contra los Jets y lo querían obligar a regresar. Lo curioso es que primero se decía que era al revés, que él quería regresar a jugar y que los coaches no querían que jugara para que no llegara al bono, al número de jugadas que se le pedían para recibir un bono extra de dinero. Entonces eso era lo primero que se estaba hablando. Ya se ha cambiado a que al revés, que él más bien no quería regresar y que Bruce Arians, el coach de los bucaneros, insistían que regresara y cuando le insistieron, él no quiso. No sé si vieron la imagen, un video de un aficionado en el que incluso Mike Evans trata de detenerlo, de que no haga el berrinche, de que no se quite el jersey, las sombreras y pues no hubo manera de detenerlo. Como que Mike Evans dijo, ya no voy a luchar contra esto. El caso de Antonio Brown es uno peculiar porque Antonio Brown, muchos dicen que desde aquel golpazo, no sé si se acordarán, creo que fue 2014 por ahí, en un Cincinnati-Pittsburgh, que es una rivalidad fuerte, este Bontés Burfecht, se llama este ex-linebacker de la NFL, uno de los más multados en la historia de la NFL, era rudísimo y le dio un golpe a la cabeza a Antonio Brown. Y hay quienes dicen que desde aquel momento Antonio Brown ha sido distinto, ha cambiado que ese golpe en la cabeza, pues como ha ocurrido con este tema del CTE, estas lesiones cerebrales, la famosa película The Concussion, en la que salió Will Smith, de este doctor que descubrió este tema y pues recientemente se habla de que Vincent Jackson, que falleció, tenía el CTE. Hay quienes piensan que puede ser que algún tema de los golpes que ha recibido Antonio Brown, especialmente aquel, hayan hecho que dentro de que era un tipo especial, pues haya cambiado tanto su personalidad. Fue muy curioso, yo nunca había visto algo así, lo comentaba con Héctor Figueroa, había un jugador que debe rinche, se quitaba el jersey, la sombrera, se quitaba la playera que tenía abajo, se le aventaba al público y se despedía y se iba al vestidor. Y unas horas después confirmaban los bucaneros que ya no era más parte del equipo. Un caso raro, más adelante se podrá conocer algo al respecto de Dan Reeves, ¿qué decir? Dan Reeves ya llevaba varios años enfermo, 77 años tenía a Dan Reeves, participó como jugador o como coach o como head coach en nueve supertazones, nunca pudo ganar uno como head coach, le tocó a Dan Reeves perder, fueron tres con los Broncos de Denver, si no me equivoco, el del 86, sí, tres, 86 de la temporada del 86 que pierden contra los Gigantes en Pasadena, la del 87 que pierden en, creo que se entampa ese supertazón que pierden contra los entonces Pielerrojas de Washington, un partido que Washington iba perdiendo 10-0 en la primera mitad y los Pielerrojas anotan 35 puntos, creo yo, 35 puntos creo que fueron en el segundo cuarto, y después la paliza que le propina San Francisco en el supertazón de la temporada 89, aquella tremenda paliza 55-10, y después le tocó perder también con los Halcones de Atlanta contra los, curiosamente contra los Broncos de Denver, Dan Reeves que además fue un buen corredor con los vaqueros de Dallas, era medio jugador coach, Tom Landry se dio cuenta que tenía una mente brillante para el juego, para observar el juego, era líder natural, eso lo llevó a tener problemas incluso fuertes con Dwayne Thomas, por ejemplo, y llegó a ser campeón en la temporada del 71, ese primer supertazón que ganaron los vaqueros, yo lo conocí como el entrenador en jefe de los Broncos, fue un gran entrenador en jefe, no pudo ganar el gran partido y falleció unos días después de John Madden, es uno de los nueve coaches en la historia de la NFL que ha ganado 200 partidos, un histórico de la NFL, Dan Reeves, sin lugar a dudas, Marcos Serratos, saludos para ti Marcos, contento con sus Raiders, los Raiders volvieron a ganar, están enrachados, y tienen posibilidad de meterse a los playoffs, curioso, los Raiders parecía que les iba a ocurrir lo mismo de las últimas temporadas, que se iban a ir en picada, y vienen levantando, y la NFL ya anunció de hecho el calendario para la última, ahorita lo repasamos, los partidos para sábado, quedó el Kansas City-Denver, los Raiders van a cerrar contra los cargadores, ese será el domingo, y quedó el del sábado, el Philadelphia contra vaqueros de Dallas, pero ahí están los Raiders Marcos, con posibilidades de calificar qué cantidad de partidos, creo que son, ya no sé si son 4 o 5, ahorita voy a buscar el dato, a ver si lo alcanzo a encontrar, porque como van aquí, tampoco me quiero descuidar tanto, que han ganado con un gol de campo de Daniel Carson, el pateador egresado de Auburn, y ayer volvió a ocurrir, qué victoria contra Indianapolis jugando como visitantes, 23-20, última jugada del partido, y gol de campo, recuerdo también así le ganaron a Miami, le ganaron también a los vaqueros, por supuesto, en tiempo extra, y hay otro que se me está escapando por ahí, además de que le ganaron a Baltimore también, con un pase de touchdown en tiempo extra, partidos cardíacos de los malosos, Rosendo Paulín dice saludos y los mejores, para todos los que integran los mejores deseos para este 2022, lo mismo para ti, mi estimado Rosendo, que sea un gran año 2022, dice, bueno, los Cowboys no me permitieron iniciar del todo feliz este año, vi hace rato un video de la serie esta de The Office, con Steve Carell, y ponían así, cómo están los aficionados de los vaqueros, que ya dan por perdida la temporada, sinceramente se complicaron ya la vida los vaqueros, porque al perder, ahora los vaqueros, pues son el cuarto de la conferencia nacional, antes de los partidos de ayer, los vaqueros eran el segundo, entonces eso implicaba, jugar de local, si se mantenían como segundos, el partido de Comodines, del primer fin de semana, el partido divisional, y si avanzaban ya al juego de campeonato, pues solo contra Green Bay lo habrían jugado de visitantes, y ahora pues los vaqueros con esta derrota, son el peor de los campeones de división, esto implicaría jugar contra el mejor de los Comodines, que va a ser el equipo de los Cardenales, podrían volver a jugar contra los Cardenales, que parece les tienen tomada la medida, de años atrás, le han ganado seis de los últimos siete, y además de tener que jugar ese durísimo partido, contra los Cardenales, que han ganado ocho de nueve juegos, fuera de su estadio, después, si los vaqueros llegaran a ganar ese partido, tendrían que ir a jugar, al gélido Lambeau Field, contra Green Bay, en donde históricamente, pues Dallas tiene malos recuerdos, empezando por el tazón del hielo, en donde perdieron con aquella personal de Bart Starr, aquel juego de campeonato de la vieja NFL, que le permitió a los empacadores ir a jugar el super tazón más adelante, y recuerdo la famosa jugada esa de Des Bryant, que si era o no recepción, que cambió las reglas de la NFL, para las reglas de aquel entonces, pues no era recepción, porque no tuvo todo el control, durante la acción completa de la jugada, en aquella cuarta y uno, el pase de Tony Romo, pues históricamente a los vaqueros no les va bien, en Lambeau Field, y mucho menos cuando hace mucho frío, entonces se les ha complicado, entiendo tu molestia, Rosendo, y la de los aficionados de los vaqueros, y la de los vaqueros,